La fuerza mayor que está en el amor es interior. La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón. Con el corazón. Yo prometo que te guiaré y para amarte solo viviré. Y cuando triste estés, ahí estaré. Con este inmenso amor que yo siento por ti. Y nunca llorarás, tú serás lo único.